Jesús, cantaré igualdad, y eres Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cantaré igualdad, y eres Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cantaré igualdad, y eres Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cantaré igualdad, y eres Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cantaré igualdad, y eres Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, El Espíritu no llega a acabar y servirá una gran elección. El Espíritu no llega a acabar y servirá una gran elección. El Espíritu no llega a acabar. El Espíritu no llega a acabar y servirá una gran elección. El Espíritu no llega a acabar y servirá una gran elección. El Espíritu no llega a acabar y servirá una gran elección. El Espíritu no llega a acabar y servirá una gran elección. El Espíritu no llega a acabar y servirá una gran elección. ¡Cuán grande seré mi corazón. El Espíritu no llega a acabar y servirá una gran elección. El Espíritu no llega a acabar y servirá una gran elección. El Espíritu no llega a acabar y servirá una gran elección.